Que triste es conocer la despedida Se siente como herida de puñal Parece que la llama de la vida Lentamente se quiere terminar ¿A dónde crecirte? Qué fuerza te arrebata de mi amor Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Yo que me reí de los amores Ahora que me siento clavado en una cruz Me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento Muy triste nuestro adiós ¿A dónde crecirte? Qué fuerza te arrebata de mi amor Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento clavado en una cruz Me dices que te vas Me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento Muy triste nuestro adiós Muy triste nuestro adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!